Hip hop, we're set out in the park We used to do it out in the door Hey kid, rock, piece of metal yo Rock, piece of metal yo Rock, piece of metal yo No piece of metal yo De adolescente crecí con miedo a la calle Escuchaba al vulnerable con un corazón que arde Volviendo del cole siempre vi algún listillo Que me quería robar o reírse de mi con sus amigos Luego llegaba a casa, gritaba de rabia a mi Y ahí entraba a mi cuarto y me preguntaba ¿Qué pasa? Los odiaba con todas mis fuerzas Los quería matar, reventarles la puta cabeza Y les reventaba mi cabeza Mil maneras de morir, el aire y el miedo Me conducían cuando iba por ahí Cruzaba aspectos, me fijaban caras de jóvenes Que me cruzaba, la piel oscura me alertaba Y el oro en la gomila en los tirantes Si nos parecías quitano, queríamos cruzar la calle Y eso es lo que querían quizás Pero no sabían que inculcaban en nuestras mentes Prejuicio racista Cuando el crimen urbano suele hablar castellano Y más en un barrio oblero Nadie pensaba, qué raro Que el idioma defina la clase del pueblo Y pasábamos el tiempo bebiendo Temiendo que la poli llegue a tener que irnos corriendo En eso sí que estábamos todos de acuerdo Pero siempre estaba el que gritaba Putos mozos con un porro Mientras estudiaba oposiciones para ser Ciegos Estábamos ciegos Estábamos ciegos Con un porro en la mano Pero antes de entenderlo ya estábamos ciegos Y estábamos ciegos Y lo seguimos siendo Incluso con una pistola en la mano Disparamos hacia nuestro propio techo Unos años después Me cambié de casa Y allá Lasca en San Paula Me vas a Guanamara Fui de la Berneda Horta Un barrio más catalán Y cuando andaba por ahí Sentía más seguridad Fue cuando la cocaína Se descubría entre mis amigos Y por un pelo No nos pilla la policía Y mi exnovia ecuatoriana Estaba en el paro Saltó el gran charco Solo para echar unos calos Con sus amigos Del barrio Miraban que fuera el único universitario Que conocían Debía sentirme halagado Y en esas calles no existía el catalán Si lo hablabas parecía un signo de debilidad Y en el aire la conciencia de clase Se respiraba Con alguna queja Pero enseguida se la fumaban Mientras alguien desde su sillón Gana otro millón Con gentrificación y alineación A la inmigración Y hasta hace poco Ni sabía que es la gentrificación La base de todo es la puta educación Solo sequen el rabal Para que vengan los turistas Los mosos se movilizan Y silencian a palizas A los más o menos negros Polos en un gueto Si se rebelan pues Polos en un cementerio Y una tarde un gitano Dispara a un senegalés Por solo una pelota No, por el miedo a conocer Fue violencia hacia la equivocada dirección Una clase con muchas razas Pero sin profesor Y en fin disturbios Vinieron a poner orden Ese disparo Debía haber sido Contra sus fulgones La tensión ha marcado La concentración De amigos de la víctima Y pronto ha saltado la chispa Los mosos han cargado No entienden por qué Han matado de un disparo En el pecho A un joven senegalés De 30 años Al parecer Todo ha empezado Por una discusión En la calle Por una pelota El joven africano Murió poco después En el hospital Algunos lo ven Como un asesinato racista Antes de este día Dijeron Un día Va a matar Un africano Los mosos han detenido A dos hermanos De un agitado No cuentan por Pero Eso es a mi Un saludo A dos hermanos Los mosos han detenido Abacad Los mosos han detenido La vencedida